A ver, a ver, a ver la caramba No es posible amigos, pero ahí ustedes lo están viendo No estoy inventando yo, es Cristian Pero mira esa música, es, mira el Sensei Mira la Sensei, es Silvio Valencia Que está llevando videojuegos Acompañado en los cáptimos de los metros Y señoras y señores, este hombre es un adelantado a su tiempo Eres Silvio Valencia de Habla Sensei Que viene para decirle algo O quizá a ver su chiquita Cristian Cueva No sabemos que pasará Pero si sabemos y queremos mandar un saludo A nuestros amigos de Habla Sensei Para Rumberito, para Demé y Ernestito Para Cochinola, para Isar Y todo el tiempo de Habla Sensei Y ya está aquí presente Silvio Valencia Y recuerden que pueden apoyar este proyecto Siguiendo en nuestras redes sociales Estamos en TikTok Como el hombre Paloma Eliso Y también estamos en YouTube Como jugar con Eliso Un abrazo para... Ay, pero déjalo pues que siga viviendo Y ahora va a limpiar la casa Silvio Valencia Y lo manda a volar A Cristian Cueva Señoras y señores Y de esta forma hace su debut En el videojuego de la Portuguitos Cada 21 de mi referón El es Silvio Valencia Ahí está Y recuerden que crearon Nuevos personajes Truenos De los sistemas Mírales aquí en este canal Ahí está Ahí está Ahí está Mantaba un par de suplex Ahí está Ahí está Está medio inflado, ¿no? Está robusto Ahí está Se parece Oye, qué güey Tiene buen Buen tino Tiene buen No, está pero De puta madre ¿Vienes el videojuego? Sí Sí, un abrazo a Eliso Eliso Ahí síganlo en sus redes Ahí A ver A ver si A ver si un día Se anima A hacer de todos los panelistas Pues un doblete Así Una pelea A ver Claro Un roya El Royal Rumble El de la brutalidad Ahí está A jugar con Eliso Un abrazo A jugar con Eliso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!